Es el caso de esta mesa de madera, bastante ajada por el uso y que agradecerá que la preparemos para pasar el invierno. Para eliminar los pequeños rasguños bastará con pasar suavemente una lija de mano de grano fino. Lo primero que tendremos que hacer es limpiarla de polvo y manchas, así que repasaremos suavemente tanto el sobre de madera como las patas con agua tibia, jabón neutro y un cepillo. Cuando tengamos la madera de la mesa limpia, saneada y seca, daremos a toda la superficie una capa de un producto saturador, una de las opciones que encontramos en el mercado para proteger la madera. Dejamos penetrar el producto el tiempo que indique el fabricante y sin que llegue a secarse, aplicamos una nueva capa mojado sobre mojado hasta conseguir la total impregnación del poro. Cuando la madera esté bien saturada, preparamos una muñequilla de algodón y la pasamos por toda la superficie para retirar el exceso de producto, así evitaremos que haya zonas brillantes después del secado. De esta forma tan sencilla, la mesa quedará protegida todo el invierno contra la humedad y el moho. También es aconsejable elegir un lugar seco para guardar este tipo de muebles durante el invierno, ya que la humedad es uno de sus mayores enemigos.